La verdad que muy bien, muy contenta, porque bueno, más allá de esta situación difícil, seguimos llenos de proyectos y ahora con buenas perspectivas, así que sí, muy feliz. Lo que pasa es que al ser un deporte individual y al haber tanta distancia entre un jugador y otro, gracias a Dios, bueno, ha sido uno de los deportes beneficiados en el hecho de que se pudo practicar después que pasó la cuarentena, digamos, dura, fue uno de los pocos que se empezó a autorizar bajo los protocolos correspondientes, solamente single, un jugador se tiene que ir, apenas termina, no se puede quedar en el club, no se podían usar los vestuarios, es decir, bajo todos los protocolos de distanciamiento, pero bueno, la verdad es que fue un deporte que se pudo practicar en este último par de meses. Estamos muy contentos porque desde la Secretaría de Deportes nos anunciaron y nos autorizaron a realizar competencias. Esto es muy importante por muchos temas. Fundamentalmente porque los jugadores que han estado entrenando todo el año y sobre todo los jugadores, los menores, los sub-12, los sub-16, los sub-18 y que han parado cuando había que tener el aislamiento y después cuando se permitió jugar han entrenado y han entrenado y siguen haciéndolo de una forma muy intensa. Hoy están muy agotados, agotados física y emocionalmente porque no tienen incentivo. Y bueno, ahí más allá del amor que uno le tiene al deporte y se lo ha tenido toda la vida y los que somos deportistas realmente valoramos, ahí yo particularmente de manera personal he notado lo que es la influencia del deporte en una persona, en los jóvenes, lo bien que le puede hacer, la calidad de vida que puede llevar y cómo la falta de competencia ha desmotivado todo esto y ha hecho que los chicos estén, no voy a decir deprimidos, pero sí cansados, agotados de entrenar y de no ver una luz en el camino. Seguramente las familias este año no van a poder salir, o muchas familias no van a poder salir afuera de vacaciones. Vamos a hacer, en vez de ser la temporada de quietud, de vacaciones, vamos a alargar la temporada de verano 2021 con un calendario de menores y de mayores. A ver, ¿cuándo arrancaría toda la competencia? ¿Hay una fecha estimada? Bueno, esto obviamente es reciente, pero ya más o menos se ha visto alguna fecha para arrancar con la competencia. Nosotros vamos a arrancar lo antes posible. Yo tengo una reunión ahora, inmediatamente después de esta entrevista, con el responsable del área de menores, con Marcos Treglia, para establecer un calendario. Ya hay, digamos, como primera medida, un encuentro de sub-10, sub-8 este fin de semana. No es competencia ese encuentro, pero ya, para que se empiecen a ver las caras en el Jockey Club, ya 5, 6 y 7 de diciembre, ya está planeado el primer torneo de primera de caballeros. Así que estamos en esta semana, principios de la otra semana, este fin de semana vamos a trabajar mucho sobre eso. Estamos definiendo el calendario, por lo menos, por lo menos vamos a hacer un torneo en diciembre, uno en enero y uno en febrero, y después largaremos ya la temporada 2021, de acuerdo a como venga la mano. Sabemos que muy a largo plazo no podemos planear. Seguro. Lo último, como para preguntarle, es, obviamente, el protagonismo que tiene usted ahora como presidente, al ser mujer, obviamente, algo también histórico para Salta, el hecho de haber tomado esta iniciativa. Que nos cuente también su experiencia, obviamente, de tomar usted hoy el mando, en este caso, justamente lo que tiene que ver con el tenis. Bueno, yo estoy muy feliz. La verdad es que no, lo he dicho en alguna otra oportunidad, no dimensioné de manera personal lo que podía impactar en el resto de que fuera una presidente mujer. Yo hace cuarenta y pico de años que soy del ambiente del tenis, entonces era como natural. Pero, bueno, evidentemente estoy orgullosa porque es un plus que yo no lo había dimensionado y lo dimensiono ahora que tengo el cargo. Es muy interesante ver la reacción de los demás del medio, digamos, que haya una presidente mujer, inclusive de mis pares en el país. Somos solamente dos presidentes mujeres, la de Chaco y yo. Y, bueno, en la Asociación Argentina también ha causado una muy buena impresión y muy buena consideración al respecto. Así que estoy muy feliz.